Bueno, con Marcos Quijada, Marcos, salió el comunicado de prensa, tu continuidad dentro del turismo de carretera, bueno, contanos. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Sí, bien. Logramos incorporarnos al equipo de Duranga Racing, al equipo de Chilpa, así que bueno, agradezco a él que nos salió de puertas. Vamos a ir con la marca Doce, con motores de garralitas, la verdad que re contento y apostando a tu ciclo. Bueno, volvés en La Pampa, ¿no? Volvés en La Pampa, la mecha de Neuquén, no corremos, pero bueno, eh, más que nada para armar bien el auto y estamos haciendo, así que bueno, ahora que re contento. Decías, salteas Neuquén para poder terminar bien el auto. Sí, le he hecho una prueba antes de Toaig, así que bueno, seguramente va a ser así. Bueno, con el Doce se terminaron ciclos de cuatro años, ¿no? Sí, este era el cuarto año consecutivo, la verdad que fue lo que me sorprendió bastante, a nivel de ustedes, pero bueno, seguro que el cambio va a ser. Para memorizar se vienen con buenas carreras. Vale, seguramente se deberá en alguna charla que en algún momento se dará. Seguramente, así que bueno, hasta luego. Disfrutar de las Tese Pickup, gracias, eh.